Bienvenidos a este anuncio de inversión de la empresa Artistic Milleners. Hoy nos acompaña el gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Agradecemos también al presidente municipal de Parra de la Fuente, Fernando Orozco Lara. Bienvenida también la diputada local, Enna Dávalos Elizondo. Nos acompaña el jefe de gabinete y proyectos estratégicos, Blas Flores González. Agradecemos también al secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez. Está con nosotros el gerente general de Artistic Milleners México y representante legal, Guillermo Riddle. Está también con nosotros el director de Infraestructura de Instalaciones y Sistemas, Muhammad Faisal. El representante de Logística de la empresa, Asim Mansur. Bienvenido. Y agradecemos al tesorero municipal de Parra, Miguel Delgado. Escucharemos a continuación la intervención del presidente municipal de Parra de la Fuente, Fernando Orozco Lara. Muy buenos días, con tu permiso, señor gobernador. Gracias por dar la oportunidad de que Parra crezca, que Parra avance, ya que tengo que reconocer públicamente que el apoyo del gobernador del estado y de todo su equipo de trabajo fue lo que nos permitió a que esta empresa llegara a posicionarse a Parra. Una empresa que nos da mucha tranquilidad porque llegó comprando una nave industrial, dos naves industriales, y quien llega comprando llega para quedarse. Trae una visión muy clara de inversión. Trae un esquema muy interesante de cómo darles condiciones laborales óptimas a los trabajadores, a los parrenses. Y llega en un buen momento a nuestro municipio, ya que recordemos que nuestro municipio tiene muchas personas que viajan de Parras a Ramos Aristo de Arramadero. Y Parras tiene una gran bondad, como lo es su manobra altamente calificada. Y viene a fortalecer mucho a nuestro municipio, ya que tenemos un municipio con un potencial muy fuerte en el tema turístico. Pero con esta fortaleza que damos en cuestiones de empleo, aquí no tiene esa vocación de turístico. Viene a fortalecer muchísimo a Parras, ayudar a que Parras pase al siguiente nivel. Decirle a Guillermo Ridle que tiene toda nuestra gratitud, tiene todo nuestro apoyo para que sigan adelante. Que esta empresa, Artistic Million, no están solos. Cuenten siempre con todo nuestro respaldo y siempre trabajando hombro con hombro con el gobernador del estado para lograr que Parras siga pasando a este siguiente nivel. Y Parras seguirá avanzando, siempre trabajando cercano a nuestro gobernador del estado con todo su equipo de trabajo. Lo cual agradezco y reconozco nuevamente todo tu apoyo, gobernador, para que Parras y nuestra gente tenga calidad de vida. Enhorabuena por esta gran noticia que tenemos para nuestra gente de Parras. Y seguiremos construyendo el Parras que todos queremos, bien echados para adelante. Muchas gracias. Escuchemos a continuación al gerente de Artistic Melliners y México y representante legal, Guillermo Ridle. Buenos días a todos. Señor gobernador Manuel Jiménez Salinas, presidente municipal de Parras, Fernando Orozco Lara, secretarios y directores del gabinete estatal. Muchas gracias por esta invitación. En este anuncio de la inversión que nos reúne hoy, es el fruto del trabajo coordinado entre la empresa y representantes y funcionarios del gobierno del estado y gobierno municipal. Que sí, me gustaría hacer un poquito más de hincapié en eso. Hemos tenido un apoyo de día a día con el gobierno, con este Fernando Orozco, con Miguel Delgado. Nos han apoyado en todos los sentidos, desde un principio hasta la finalización del acuerdo y la compra de los inmuebles. Han sido un gran apoyo y fue parte de la decisión que tomamos para entrar a Parras y hacer esta inversión. Muchas gracias. Es para nosotros un orgullo anunciar que estamos próximamente a arrancar operaciones en Parra Coahuila. Artistic Melliners es una empresa de origen pakistaní con más de 70 años de experiencia en la industria textil, que se ha convertido en uno de los principales fabricantes de pantalones de mezclilla en el continente asiático y global, con una producción superior a los 30 millones de unidades por año. Pantalones es lo que producimos al año en las empresas de Pakistán. Aparte de eso, tenemos unas empresas que hacemos tela y producimos 10 millones de metros de tela mensuales, que se reparten en muchos lugares, ya sea para la demás producción de las empresas. Esta compañía tiene actualmente más de 25 mil empleados en Pakistán y ahora ha decidido adquirir una nave industrial en Parras, Coahuila, y realizar inversiones de alrededor de 35 millones de dólares para establecer una planta que en los próximos momentos estará iniciando operaciones. La planta que instalaremos en Parras tendrá la maquinaria con la tecnología más avanzada de toda Latinoamérica para nuestro producto textil. Se han hecho investigaciones en diferentes países del mundo para poder lograr esto. Hemos ido a Polonia, hemos ido a Alemania, hemos ido a Italia, para ver la mejor maquinaria, para que tengan las mejores herramientas los trabajadores en Parras. Estamos convencidos de que la calidad de manobras de Parrense y el apoyo del gobierno municipal y estatal será de gran ayuda para esta nueva inversión y sea fructífera. Muchas gracias a todos por su atención. Escuchemos a continuación el mensaje del gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos aquí a Palacio de Gobierno, la Casa de las y los Coahuilenses. Quiero saludar a quienes nos acompañan en el presidium, al alcalde de Parras, a su equipo, a la diputada, por supuesto a los inversionistas de la empresa Artistic Milliners. Bienvenidos, bienvenidos, welcome, welcome here to Coahuila. Thank you very much for investing in our state. Saludos a nuestro equipo de trabajo, del gobierno del estado, a los medios de comunicación. Y bueno, a través de ustedes, a toda nuestra gente de Coahuila que nos está viendo, a través de los medios y de las redes sociales, les mando un saludo muy afectuoso acá desde la capital del estado, aquí desde el Palacio de Gobierno, donde estamos muy contentos por esta inversión, por este anuncio tan importante para nuestra gente y bueno, especialmente para Parras, Coahuila. Este hermoso pueblo mágico que es visitado pues todas las semanas por miles de turistas, tanto coahuilenses como turistas nacionales y extranjeros y que cada día va agarrando más vuelo. Es un municipio, un pueblo mágico que se caracteriza por producir los mejores vinos de México. Y no lo digo yo, lo dicen los premios y las medallas que tienen los vinos coahuilenses, que son los vinos más premiados de este país. Y bueno, dentro de los vinos coahuilenses, pues destacan los vinos de Parras y por supuesto también pues los vinos de viñedos ahí cercanos del municipio de General Cepeda, de Saltillo y de Arteaga. Así que pues ahí también pues tienen un atractivo muy interesante los que están invirtiendo en Parras, porque pues de entrada tienen el mejor vino del país, pero también tienen algo muy importante. Tienen mujeres y hombres trabajadores echados para adelante, que tienen mucha experiencia en la industria textil. Más de 100 años de experiencia en esta industria. Por eso ahorita que saludé a los directivos de la empresa Artistics Millionaires, les dije que su operación está garantizada, porque de entrada pues llegan a un estado donde quien invierte le va bien, pero están llegando a un municipio donde lo más valioso que tiene una empresa, que es su gente, va a ser gente muy capacitada, muy preparada. Y eso garantiza que el producto que van a hacer sea un producto de calidad. Y pues aquellas empresas que producen cosas de calidad, pues las venden y les va bien. Por eso yo les quiero agradecer, los quiero felicitar por esta inversión de 700 millones de pesos. Es una inversión de 700 millones de pesos que en la primera etapa, o sea prácticamente, pues ya no Fernando, en las próximas semanas inician operaciones, se generan 700 empleos. Y después de ahí, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo tenemos, Guillermo? En un año más, 1500. En un par de semanas, perfecto, entonces, en unas semanas, para toda nuestra raza de parras, 700 empleos. Y luego, en un año, 1500, llegar a los 1500. Y la tercera etapa, llegar a 3000. Entonces, pues esta es una gran noticia para nuestro pueblo mágico de parras, para nuestra gente, porque como siempre lo he dicho, una de las herramientas más poderosas para que nuestra gente pueda prosperar, es que nuestra gente tenga chamba, que tenga un buen empleo, porque esa es la mejor garantía para que puedan tener ingresos económicos para ellos y para sus familias. Y bueno, también estamos contentos porque este tipo de acciones están ligadas a los compromisos de campaña que hicimos tanto Fernando como un servidor. yo en el 2023 y ahora Fernando en el 2024 en su reelección hicimos el compromiso de llevar empleo a parras. Y bueno, afortunadamente, gracias al trabajo en equipo entre el municipio, el estado y a la confianza de los inversionistas, pues hoy estamos anunciando formalmente esta inversión para parras, Coahuila por 700 millones de pesos que va a generar hasta 3 mil empleos en su tercera etapa y bueno, esto nos permite seguir cumpliéndole a nuestra gente porque la mejor manera de ahorrar la confianza de la gente es esa, cumpliéndoles. Y pues esto viene a fortalecer a nuestro hermoso pueblo mágico de parras y así vamos a seguir trabajando, a seguir llevando desarrollo económico parejo a todas las regiones. La próxima semana tenemos más anuncios de inversión. Traemos un anuncio de inversión para La Laguna y traemos otro anuncio de inversión para la región centro-desierto del estado. Al día de hoy llevamos más de 60 mil millones de pesos anunciados durante este 2024 y llevamos una generación de más de 20 mil empleos para nuestra gente. Que esto nos coloca Coahuila como uno de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias. Porque no solamente estamos empujando fuerte al tema del empleo, sino también a otros temas importantes como lo es el tema de la seguridad. Donde cada día seguimos blindando Coahuila. Donde en equipo con los municipios, en equipo con las policías estatales, en equipo con las fiscalías, con el ejército, con la Guardia Nacional, con la Marina Armada de México, pues hoy tenemos blindado nuestro estado. Y en los recientes indicadores que tuvimos, que anunció el Inegi y el Invipe nos siguen colocando como uno de los estados más seguros de México. Dentro de Coahuila, los tres municipios que evalúan estas encuestas colocan a Piedras Negras como la segunda ciudad más segura del país, colocan a Saltillo como la capital más segura de México y colocan a Torreón también dentro de las 20 ciudades más seguras de México. Entonces, a toda la gente que nos está viendo les decimos que vamos a seguir trabajando por el bien de Coahuila y pues que esta operación pues también sirva de un referente para que una vez que les vaya bien porque estoy seguro que les va a ir muy bien. I'm saying that you're going to be really successful that you're going to have a good operation and when you have that please talk about it so more investments can arrive to Coahuila so we can make more employment for our people. Thank you very much. Muchas gracias y a seguir trabajando para adelante a pasos de gigante. Señoras y señores y con este mensaje les damos las gracias por habernos acompañado en este evento que tengan todos muy pero muy buenos días.